¿Cómo se llama César López? Me llamo César López. Nosotros vivimos en México, en el estado de Guerrero, en una parte que colinda con Oaxaca. Mi pueblo se llama Xochitlahuaca. En Amusgo, mi pueblo se dice Sulhá, así se llama, en Amusgo, que quiere decir llano de flores. Es un pueblo pequeño, somos como lo mucho, con los pueblos que están alrededor, somos como 20,000 habitantes. Nuestro origen es de una isla. Hay una versión que cuenta que los Amusgos somos como gente del agua, porque nuestra palabra se llama Nyantá, y Nyantá quiere decir palabra del agua. Tengo una cultura propia, una forma de ver. y esto lo relaciono mucho con mi trabajo, es a partir de mi cultura. Que sepan, que conozcan que hay una... que en una parte del planeta habemos personas Amusgos, y que mi obra es básicamente sobre lo que yo soy como Amusgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.